El Comité de Empresa de Tutsa ha decidido continuar con los paros parciales durante el mes de junio. Estos paros comenzarán el día 6 y se llevarán a cabo entre las 7 y las 9 de la mañana los días pares y entre las 8 y media de la tarde y las 10 de la noche los impares. Dirección y Comité de Empresa mantendrán otro encuentro en el SAM al próximo día 2 para intentar llegar a una solución.